¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de Tai Chi Chi Kun, de deporte Unam a las 9 de la mañana, yo me llamo Sean, Sean Dillon, es mi apellido Dillon, y pues bueno, a mí me gusta compartirles esta disciplina, el Chi Kun, Chi, Energía, Kong, Trabajo, es repetición de algo a lo largo del tiempo, eso significa Kong, cuando hablamos por ejemplo de Kung Fu, hablamos repetición a lo largo del tiempo, ¿Sí? Entonces, Chi, Energía, Kong, Trabajo. Y se utiliza para cultivar tu salud, es para toda la población en general, ahora está muy de moda en adultos mayores, pero si tú crees que alguien lo puede utilizar o le puede ayudar, por favor, lo único que te pido es que se lo compartas. Entre más personas conozcan estas antiguas y milenarias disciplinas, mejor para mí y mejor para ellos, entonces eso es lo único que te pediría. Entonces, pies juntos, saludamos, mano derecha en puño, representa la fuerza, la marcialidad, mano izquierda, el intelecto, la academia, el intelecto y la academia siempre están por encima de la fuerza. Y les digo en chino mandarín, Tom Semen, todos ustedes estudiantes, hola, Tom Semen Hao, y ustedes dicen Lao Shi, maestro, Lao Shi, Hao, Tom Semen Hao, Lao Shi, Hao. Eso, muy bien. Vamos a hacer un calentamiento rápido. La primera clase que les di aquí por parte de Portunam fue la del Patuan Yin, los ocho brocados de seda. Y hoy lo vamos a repetir. Recuerda, mucho de lo que pasa en el Chi Kung no tiene que ver con qué tan compleja es la postura o cuánto Chi Kung hagas, sino que el que hagas, lo hagas bien. Y como bien dice Kung, trabajo, repetición, es a partir de la repetición donde vamos a obtener los beneficios. Al otro lado. Y al otro lado. Centro. Hoy cambié de color porque por ahí alguien me pidió cuello. Me dijo que con el azul marino no se veía muy bien con respecto al fondo azul marino tampoco, entonces decidimos cambiarnos de color. Los pantalones son de el uniforme Kung Fu Shaolin. Que nos dieron en China. Cambio al otro lado. Centro. Volteamos a ver un lado. Al otro lado. Al otro lado. Y al otro lado. Centro. Hombros para arriba, barbilla el cielo. Sin bajar los hombros, barbilla el pecho. Cielo. Derecho. Centro. Bajamos a hombros. Muy bien. Manos sobre los hombros. Puntas de los pies hacia el frente. En la media y lo posible. Trata de mantener las puntas de los pies hacia el frente. Evita esto. ¿Sí? Ahorita lo estoy exagerando, pero es muy normal. Es muy importante. Inclusive cuando yo empecé a hacer Tai Chi y Chi Kung. Pues según yo no lo hacía, pero sí lo haces. Y es importante que siempre los cierres. Porque las rodillas siempre deben de ir en la misma dirección que la punta del pie. Es muy común, por postura natural, que abrimos un poquito. Entonces, si esto es tu caso, entonces cuando flexiones tienes que empujar más tus rodillas hacia afuera. En cambio aquí, si se te van hacia adentro, pues sí hay un esfuerzo aquí en el cua, en la ingle. Pero siempre las rodillas en la misma dirección que la punta del pie. ¿Sale? Porque solo están diseñadas para doblarse así. ¿Ok? Entonces es importante. Ahora, manos sobre los hombros. Relajamos coxis. Trata de estirar tu espalda baja. Y círculos. Y. A. San. Su. U. Leu. Chi. Pa. Yo. Su. Al otro lado. I. R. San. Su. U. Leu. Chi. Fa. I. Sho. Eso. Y suéltalo. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a hacer se llama tazas de té. Y son tres para los hombros, seis para los codos, nueve para las muñecas. ¿Listos? Jalamos y. Ar. San. Eso. Y ahora codos. Y abrimos la chamarra, cabello para atrás. Abrimos la chamarra, cabello para atrás. Ahora, si tienes una chamarra puesta y el cabello largo, no lo hagas. Es solo un decir, ¿sí? San. Tres. Su. Cuatro. U. Cinco. Leo. Seis. Muy bien. Y trata de sostener la postura de los puntos de los pies hacia el frente. Rodillas relajadas. Peso en la bola del pie. Y vamos a hacer nueve movimientos guiados por el dedo meñique. Como si estuviéramos haciendo la forma del infinito o un ocho. ¿Sale? I. Ar. San. Tzu. U. Leo. Chi. Pa. Iu. Eso. Muy bien. Entonces, ahora quiero que asientes sobre tu postura. Entonces, te la vuelvo a indicar desde abajo hacia arriba. Si puedes no bajar tus manos, mejor. Si te sientes muy cansado, los puedes bajar. Entonces, peso en la bola del pie. Entonces, queremos rodillas relajadas. Ahorita traigo unos resortes aquí raros, pero rodillas relajadas. En la medida de lo posible, trata de evitar esto. Y tampoco te pido que hagas postura de caballo de acá, de Kung Fu, que también a veces aplica, ¿sí? Pero bueno. Pies a lo ancho de los hombros, puntas de los pies hacia el frente, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, como si quisieras separar tus vértebras. ¿Sí? Quieres separar tu espalda baja. Y ahora, endereza tu espalda de tal manera que no te vayas... Ahora, también queremos evitar... Queremos separar nuestras escápulas hacia los lados, como abrir nuestra espalda, elonga tu cuello, dedo gordo en la clavícula, el dedo medio también, y con el índice te tocas la barbilla. Y esto es donde debe de estar tu cuello, ¿sí? Porque muchos hacemos esto, me incluyo yo. Entonces queremos estar en medio. Hombros relajados, codos hacia abajo, e imagina que tienes una taza de té sobre la cabeza. Y cuando digo taza de té, taza de té llena. Entonces quieres pujar. Y tus brazos van a ir hacia el frente. No quieres que se te peguen, no quieres esto, los quieres lejos. Ahora, esta es la postura más importante para el Tai Chi. La postura de abrazar el árbol, la postura de la estatua, se llama Yang Yuan. Es la postura más importante para el Qigong. Y también la postura más importante para el Kung Fu. Esto te va a ayudar a fortalecer tus piernas muchísimo. Y se recomienda hacer esto 20 minutos diarios. Si en algún momento te cansas, no queremos que tus manos se te levanten. Tus manos deben estar más o menos frente a tu pecho. Y si te cansas, puedes bajarlas aquí. ¿Sí? Pero ahorita lo vamos a hacer poco tiempo. Trata de sostenerlo. Ahora, si tu abdomen está tenso, algo no estás haciendo bien. Y procura llevar tu peso a la bola del pie, que está atrás de metatarsos. Todo tu diafragma se debe contraer y expandir con cada respiración. Si no es tu caso, no te está pasando eso. Entonces, verifica en dónde estás tensando. Y ahora, palmas hacia el cielo. Y ahora vamos a hacer el mismo ocho, pero guiado desde el dedo pulgar. ¿Listas? ¿Listos? Y ahora, codos. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. Compartimos desde la garganta, compartimos desde el corazón. 3, 4, 4, 5, 5, 6. Hombros. R. 3. Eso. Manos al frente. Bajamos. Y soltamos la postura. Es posible que sientas que se te entumen tus pies. Es normal. En teoría estamos jalando la energía desde los pies. Ok. Fang Song le decimos relajación. Eso. Siguiente. Vamos a hacer... Relajamos las rodillas y cadera, como si tuviéramos un hula hula. Y me quiero ir rápido con el calentamiento, porque quiero que hagamos el pato anjin, los ocho brocados de seda con calma. Y hay varios detalles que hay que ver. se te, se te, ỏ, lo, al otro lado, y, ar, sean, se, lo, 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 eso, muy bien y ahora vamos pies juntos, rodillas juntas y rebotamos giramos hacia un lado al otro lado ahora, ahí donde estamos llevamos el pie al frente punta del pie hacia arriba las rodillas la mayor parte del peso en la pierna de atrás y trata de no poner tus manos sobre tus rodillas mira al frente y procura que no se te encorve la espalda espalda recta rebotamos suavecito la idea es que se estire todo el cuerpo no solo la pierna ahora, no quiero que lo hagas ahorita pero tu objetivo es que puedas tomar tu pie ¿sí? este es tu objetivo ¿ok? y luego el siguiente objetivo es codo a la punta del pie ¿vale? entonces, pero vámonos con calma no lo tienes que hacer hoy ahora, el otro pie pie izquierdo al frente punta hacia arriba espalda recta pecho abierto rebotamos rebotamos entonces, recuerda el objetivo es que te puedas tocar la punta del pie con el codo ¿sale? muy bien vamos a empezar con nuestro patongin me apresuré con el calentamiento para poder tener tiempo de esto el patongin los ocho brocados de seda es de las series de chikun más antiguas que hay ahora de todos los ejercicios que siempre les he dado ahorita ya no sé cuántas sesiones llevamos pero llevamos varias de los sábados en las mañanas todos son ejercicios independientes es decir si hay alguno que te guste en particular puedes repetir ese cuantas veces tú quieras se se enseñan y se acomodan en series pero si hay uno que te gusta solo haz ese no te preocupes no tienes que aprender todos ahora también estas sesiones se quedan grabadas en facebook este en Deporte Unam y también por youtube entonces siempre puedes regresar a ver la clase no hay problema puedes repetirla cuantas veces tú quieras entre semana ¿sale? entonces vamos a empezar pies juntos flexionamos asentamos todo el peso sobre la pierna derecha yo soy tu espejo levantamos talón punta punta talón y empezamos postura de preparación peso en la bola del pie rodillas relajadas coxis hacia abajo elonga tu espalda elonga tu cuello taza de té sobre la cabeza y desde las yemas de los dedos elonga y entramos en nuestra postura de preparación de abrazar el árbol janjuan es difícil exagerar los beneficios de la postura entonces si solo tu chikun solo es hacer esta postura vas a tener muchos vas a ver los cambios en un mes dos meses aceptamos nuestro entorno y aceptamos el espacio que nos dedicamos a nosotros y bajamos mano entrelazamos dedos me empujo desde la planta del pie extiendo ligeramente mis piernas sin llegar a la extensión total de la rodilla manos al frente y levantamos ahora es común tener problemas de hombros si ese es tu caso y tienes que bajar tus brazos así así está bien no te preocupes no fuerces nada relajamos codos bajamos eso vamos a repetir cada ejercicio seis veces inhala brazos al frente brazos arriba relajamos hombros codos exhalar dos inhala exhalar tres este ejercicio activa el chi el triple calentador inhala sostener el cielo se llama exhala cuatro dos más inhala cinco inhala seis eso siguiente tensar el arco entonces todo el peso en la pierna derecha abro pie izquierdo ligeramente más ancho que los hombros cruzo brazos ahora hay muchas versiones del pato anjin el que yo te estoy dando desde la asociación china de chi kung para la salud y es es más suave hay versiones ahorita solo ve en el que bajas a postura de caballo y estás aquí si estuviéramos haciendo chi kung shaolin está bien pero este solo es para la salud entonces mano izquierda va a ser la forma de una pistolita mano derecha va a ser la forma de una garra de leopardo volteo brazo izquierdo y jalo y asiento ahora me voy a poner de lado mis brazos están al frente si procura que no te pase esto queremos evitar que el pecho se nos salga entonces eso ahora relajo manos mi mano derecha se mueve como limpia para brisas transfiero transfiero mi peso hacia mi pierna derecha y centro ahora todo el peso en la pierna izquierda abro el pie derecho brazo derecho por fuera centro mano derecha punta mano izquierda agarra giro brazo derecho jalo relajo relajo manos muevo mi brazo izquierdo como limpia para brisas transfiero mi peso hacia la pierna izquierda centro ahora aquí al centro rodillas relajadas coxis hacia abajo todo el peso en la pierna derecha abro pie izquierdo brazo izquierdo por fuera ahora cuando mis brazos están aquí puedes ver no están colapsados sobre mí están lo más lejos de mí posible ahora brazo izquierdo apunta brazo derecha agarra giro jalo relajo transfiero peso hacia el lado derecho todo el peso en la pierna derecha centro transfiero mi peso a la pierna izquierda abro pie derecho cruzamos brazo derecho mano derecha apunta mano izquierda agarra giro giro jalo relajo brazos último par brazo izquierdo como limpia para brisas centro todo el peso en la pierna derecha abro pie izquierdo cruz mano izquierda apunta mano derecha agarra giro jalo recuerda la taza de té sobre tu cabeza relaja brazos brazo derecho como limpio para brisas centro todo el peso en la pierna izquierda abro pie derecho brazo derecho por fuera brazo derecho apunta brazo izquierdo agarra giro jalo eso ya no les dije un brazo es para el hígado y otro es para el pulmón para un buen funcionamiento relajo regreso mi pie derecho al centro y cargo un costal de manzanas entonces me reacomodo al centro cargo mi costal de manzanas peso en la bola del pie rodillas relajadas coxis hacia abajo elonga tu espalda separa tus escápulas relaja tus hombros elonga tu cuello taza de té sobre tu cabeza y ahora desde desde los pies nos empujamos y levantamos brazo izquierdo y los dedos apuntan hacia mi lado derecho los dedos del brazo derecho apuntan hacia el frente rodillas extendidas pero no llegan a su extensión total están relajadas en la media de lo posible trata de sostener la postura bajo cargo mi costal brazo derecho inhalar exhalar costal entonces cuando subamos nos empujamos desde los pies listos inhalar y estira procura que no se te levante el hombro no queremos esto exhalar un brazo aquí es para vaso el otro es para vesícula inhalar exhalar costal separar el cielo y la tierra inhalar exhalar exhalar inhalar exhalar vamos a hacer un par más inhalar exhalar 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 inhalar último exhalar 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 siete lesiones y cinco enfermedades. Ahora, aquí es el único ejercicio donde vamos a abrir ligeramente, vamos a girar nuestro brazo, lo hago de lado, vamos a girar nuestro brazo desde el dedo meñique y queremos que nuestro barbilla y hombro coincidan, pero no fuerces nada, hasta donde llegues estás bien. Ahora, una vez que llegamos aquí, nuestros ojos van a voltear a ver hacia atrás. ¿Ok? Así. ¿Listos? ¿Listos? Muy bien. Entonces, estamos en nuestro Jan Jan y empezamos siempre hacia el lado izquierdo. Inhalar. Barbilla y hombro coinciden y una vez que llego ahí, volteo a ver atrás con los ojos. Exhalar. Recuerda trabajar a tu 70%. No queremos acabar extenuados después de nuestra práctica de Qigong. Inhalar. Exhalar. Inhalar. 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 Vamos a hacer un par más. Recuerda, aun cuando extiendes tus rodillas, que no lleguen a la extensión total. Inhalar. 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 Otro lado. Último. Inhalar. y abro ligeramente pie derecho. Ahora, levantamos brazos hacia sostener el cielo. Inhalar. Bajamos hacia los costados. Elonga desde las yemas de tus dedos. Exhalar. Manos sobre los muslos. Eso. Permíteme tantito. Sostén la postura. Déjame ver cómo vamos. Ok. Vamos súper bien. Entonces, extendemos nuestras piernas sin que llegara a la extensión total de la rodilla. Se llama sacudir las nalgas para sacar el exceso de calor de la zona del corazón. ¿Sale? Entonces, extendemos. Transfiero mi peso hacia el lado derecho y volteo a ver mi pie. Sin dejar de ver mi pie, transfiero mi peso hacia el lado izquierdo. Aquí veo como el talón de mi pie derecho. Desde la rodilla voy a empujar mi cadera hacia atrás y mi cabeza va a ir en contrapeso. Cuando la cabeza llegue atrás, se detiene. La cadera continúa hasta regresar atrás. Regreso al centro y asiento. Relájenlo, suéltelo. Eso es un poco complicado. Hoy tenemos a Goyo. Y entonces Goyo nos va a... Cuando empujo mi rodilla, ya sea que vaya... Si te digo empuja tu rodilla izquierda, tu cadera va a hacer esto. ¿Sí? Y tu cabeza es tu contrapeso. ¿Ok? Y cuando vayamos hacia el otro lado... Entonces, esta es tu cadera, esta es tu cabeza y esto es lo que estamos haciendo. Ahora, cuando empujo hacia atrás, tu cabeza hace medio círculo o tres cuartas partes, se queda atrás y cuando tu cadera regresa al punto de atrás, regresas al centro y asiento. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro? Me voy a voltear. Voy a hacer otro volteado. Estoy seguro de que Goyo lo dejó bastante claro. ¿Ok? Entonces, me volteo nada más para que no haya dudas. Empezamos hacia el lado derecho. Entonces, extiendo mis piernas. Transfiero mi peso hacia el lado derecho. Deslizo hacia el lado izquierdo sin dejar de ver mi pie derecho. Empujo mi rodilla izquierda para empezar el círculo de mi cadera hacia atrás. Uno. Ahora, aquí la cabeza llega atrás. La cabeza se detiene. Mi cadera continúa. Mi cadera al llegar atrás se detiene. Asiento. Regreso mi mirada al centro. Ahora, tengan cuidado con su cuello. No es muy saludable estar todo el tiempo así. Entonces, si es fuerte, nada más hazlo hasta donde te sea cómodo. ¿Ok? No quieres. Y una vez que terminamos el movimiento, regresas tu cabeza al centro y mirada al frente. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿listas? ¿Listos? Extendemos. Vamos hacia el lado derecho. Volteo a ver mi pie. Transfiero mi peso hacia el lado izquierdo. Empujo mi rodilla izquierda para empezar el movimiento de mi cadera. Círculo. Cabeza queda atrás. Cabeza continúa su movimiento. Regreso al centro. Asiento. Extiendo. Extiendo. Voy hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. Izquierdo. Perdón, ¿lo hice mal? No. Ahora, transfiero mi peso hacia el lado derecho. Sin dejar de ver atrás mi pie, empujo mi rodilla desde la pierna derecha. Círculo. Centro. Asiento. Eso. Muy bien. Extendemos. Transfiero mi peso. Volteo a ver mi pie derecho. Transfiero mi peso hacia el lado izquierdo. Desde mi rodilla, empujo mi cadera hacia atrás. Círculo. Cabeza atrás. Llego al centro. Asiento. Extiendo. Voy hacia el lado izquierdo. Sin dejar de ver mi pie. Sin dejar de ver mi pie. Transfiero mi peso hacia el lado derecho. Con la rodilla me empujo. Círculo. 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 Transfiero. Transfiero mi peso hacia el lado derecho. Desde la rodilla empujo. Círculo. Círculo. Regreso al centro. Asiento. Eso. Bien. ¿Cómo van? Ahora. Todo el peso en la pierna izquierda. Regreso mi pie al centro. Totalmente juntos. Rodillas relajadas. No, perdón. Abierta a lo ancho de los hombros. Y levantamos brazos. Nos empujamos desde los pies. Inhalar. Exhalar. Ahora. Jalo brazos. Los llevo al frente. Y levanto otra vez. Las transiciones y los cambios a veces son muy ceremoniosos. No te preocupes si no te salen a la primera. Y va. Bajo brazos. Como si fuera a asumir una tabla en el agua. Volteamos manos. El siguiente ejercicio se llama Barrer los pies para fortalecer cintura y riñones. Entonces, jalamos manos. Con las palmas hacia el cielo. Las manos entran por las costillas. Van hacia los riñones. Y voy hacia el nervio siático. Ahora, voy a hacer una variación para las personas que no se pueden agachar. Entonces, bajo por mi nervio siático e imagino que barro mis pies. ¿Sí? Relajo mi cabeza. Extiendo mis brazos como si me fuera a echar un clavado. Y levanto. Eso. Eso es para las personas que no se pueden agachar. Ahora, vamos a hacer para las personas que no tienen ningún problema. Palmas hacia abajo. Palmas hacia el cielo. Jalo codos. Muñecas entran por costillas. Manos, riñones. Nervio siático. Recorro todo mi nervio siático. En ningún momento extiendo mis rodillas totalmente. Si quieres extender un poquito más, levanta tu coxis hacia el cielo. Barremos pies. Relajo la cabeza. Extiendo brazos como si me fuera a echar un clavado. Y levanta. Eso. Seguimos. Palmas hacia abajo. Relaja tus hombros. Palmas hacia el cielo. Jalo codos. Muñecas. Entramos por costillas, riñones, nervio siático. Dos. Barremos pies. Relajo la cabeza. Extiendo brazos. Levanto. Bajamos. Palmas hacia abajo. Palmas hacia el cielo. Jalamos. Muñecas, costillas, riñones. Nervio siático. Extiendo brazos. Relajo la cabeza. Levanto. Disculpenme, estoy hablando muy cerca del micrófono, pero. Cuatro. Volteamos. Jalo codos. Muñecas. Costillas, riñones, nervios siático. Entonces, si puedes llegar a sentir la extensión, si llevas tu coccyx hacia el cielo, sin tener que extender tus rodillas. Extendemos brazos, relajo cabeza, levanto. Cinco. Uno más. Palmas hacia el cielo. Jalo codos. Muñecas. Entro por costillas, riñones, nervios siáticos. Seis. Eso. Relajo. Extiendo brazos. Y arriba. Eso. Bajamos. Ahora. Dedo pulgar hacia el dedo anular. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro puño de Qigong. ¿Ok? No queremos golpear, queremos llevarlo ahí. Entonces. Todo el peso en la pierna derecha, abro pie izquierdo. Entonces, se llama golpear con ojos furiosos para incrementar el Chi. ¿Ok? Entonces, se dice que cuando fruncimos el seño, o sea, cuando fruncimos el seño ponemos ojos furiosos, estimulamos el hígado y eso crece, hace crecer nuestra energía. Entonces, puedes hacer ojos enojados de papá. Puedes hacer ojos enojados de mamá. ¿Ok? Pueden ser los dos. De eso no te preocupes. Entonces, pies un poco más anchos que los hombros y golpeamos con ojos furiosos. Relaja tu brazo. Y lo que queremos es girar la cintura, que no se gire la cadera. Ahora, relajamos, abrimos mano, relajamos mirada. Dedo pulgar hacia abajo. Palma hacia afuera. Círculo. Guardo. Guardo. Eso. Regresamos. Y ahora, lado derecho. Golpeamos con ojos furiosos. Relajo. Mirada. Abro palma. Dedo pulgar hacia abajo. Muestro palma. Círculo. Guardo. Lado izquierdo. Golpear con ojos furiosos. Recuerda, gira tu cintura. Relajo mirada. Abro mano. Dedo pulgar hacia abajo. Muestro palma. Círculo. Guardo. Golpeamos con ojos furiosos. Lado derecho. Giro cintura. Relajo palma. Relajo mirada. Dedo pulgar hacia abajo. Muestro palma. Círculo. Último par. Golpear con ojos furiosos. Abro palma. Relajo mirada. Dedo pulgar hacia abajo. Muestro palma. Círculo. Jala. Golpear con ojos furiosos. Relajo mirada. Abro palma. Dedo pulgar hacia abajo. Muestro palma. Círculo. Jala. Todo el peso sobre nuestro lado derecho. Y pies juntos. Eso. Relajamos. Y ahora es caer sobre los talones para evitar o disipar enfermedades. Me volteo hacia este lado. Ahora. Relaja tus rodillas. Llevo todo el peso hacia el frente. Levanto talón. Bajo hasta la mitad. Caigo. Peso al frente. Levanto talones. Bajo hasta la mitad. Caigo. Peso al frente. Levanto talones. Bajo hasta la mitad. Caigo. Tres. Peso al frente. Levanto talones. Bajo hasta la mitad. Caigo. Cuatro. Peso al frente. Levanto talones. Bajo hasta la mitad. Caigo. Aquí caemos siete veces. Peso al frente. Levanto talones. Bajo talones. Caigo. Seis. Último. Peso al frente. Levanto talones. Bajo hasta la mitad. Caigo. Mujeres colocan mano derecha, aproximadamente unos 3-4 dedos debajo de tu ombligo, mano izquierda, hombres mano izquierda, mano derecha, y pesen la bola del pie, rodillas relajadas, coxis hacia abajo, elonga tu espalda, elonga tu cuello, taza de té sobre tu cabeza, y nos damos tiempo para tomar 3 respiraciones. La primera respiración es para relajar tu respiración, la segunda respiración es para relajar tu flujo sanguíneo, y la última respiración es para calmar tu mente. Adelante. Bajamos palmas, volvemos a colocarlas, ahora entrelazamos los dedos, ponemos nuestras manos en tantien, y hacemos una reverencia a mis compañeros y a la persona que está enfrente. Y sacudimos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Entonces, se dice que Mao Zedong era de las series que él practicaba todas las mañanas. También se dicen muchas cosas, como que hay horas específicas en las que debes de practicar, como muy temprano en la mañana o en la noche, o con orientación al oeste o al este. Si quieres hacer y buscar el Qigong por ahí, puedes, no hay problema. En particular, yo creo que lo más importante es que practiques, 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 practiques. Patavi Joy, un famoso de la Ashtanga Yoga, decía, practice and all is coming. Practica y todo vendrá. Y también uno muy famoso de la familia Yang, decía, practica, practica, practica. Porque si no practicas, entonces nada importa, ¿ok? Entonces, lo único que me gustaría en particular es que prestes atención a todos los detalles de la práctica, sobre todo los de la postura. Puntas de los pies, pies a lo ancho de los hombros. Eso se me olvida decirlo más frecuente. Rodillas relajadas, coxis hacia abajo para separar tus vértebras. Separamos las escápulas, elongamos la espalda, elonga tu cuello y taza de té sobre tu cabeza. Si quieres, si te cuesta trabajo esta sensación de, es que no entiendo lo de la taza, puedes ponerte, déjenme, la última vez hice un blooper medio raro. Entonces, puedes usar algo sobre la cabeza totalmente, ¿sí? O puedes usar un libro. La idea es que tengas la sensación de algo en la cabeza. ¿Ok? Entonces, eso es lo que... Puedes ponértela ahí y sostenerla para que eso genere la sensación. El otro día, en una de estas redes sociales, vi a una mujer haciendo Tai Chi con una botella de agua en la cabeza. Entonces, a ese grado queremos nuestra taza de té. ¿Sale? Muy bien. ¿Se nos acaba el tiempo? Hola, Marta Ibarra. Gracias siempre por seguirnos. Te lo agradezco muchísimo. Elenka, George Steps, este, seguro, no sé si ha de ser Jorge Pasos, ¿no? Este, muy bien. Claudia Villamar. La vez pasada se me fue tu apellido. Perdón, Claudia. Y Magda Díaz. Entonces, solo les pido que si saben de alguien que le pueda ayudar esto, por favor, compártanselo. Se queda en la red. Ahora sí que se queda en la internet de las cosas. Por favor, si quieres practicar cualquier otro día de la semana, puedes seguir esta misma clase. No hay problema, lo puedes repetir diario. Yo sí lo repito diario. ¿Ok? Muy bien. Vamos a enfriar. Y... Levantamos brazos a la altura de los hombros. Bajamos. Relajamos. Eso. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Uno más. Inhalar. Exhalar. Inhalar. exhalar, inhalar, exhalar, uno más, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, exhalar, Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, uno más, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Entrelazamos, como en nuestro pata en jim, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, último, inhalar, exhalar. Y ahora pasamos las manos como si las pasáramos por arena, inhalar, exhalar, exhalar, una vez más, inhalar. Exhalar, último, inhalar, sosténlo y suelta. Bien, perfecto. ¿Nos penamos o nos despenamos dependiendo de cómo hayan llegado el día de hoy? Bueno, siempre es importante enfriar. No sé cuánto tiempo me queda. Ok. Cuello y hombro. Nos vamos a saltar la cara el día de hoy. Siempre es importante enfriar. Quizá no lo percibes, pero tu cuerpo se calienta mucho por dentro. Y es bueno enfriar. También se recomienda tomar mucha agua cuando practicas chikung. Siempre es bueno tomar agua. Pero a los riñones les gusta trabajar. Entonces, toma mucha agua. Come frutas y verbo. Riñones. Recuerda que tu sistema inmunológico se fortalece comiendo bien. Y rodillas. Eso. Bien. Entonces, para que se vayan relajados, pero atentos. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¿Listos? ¿Listas? Y uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Más o menos. No te vayas a sacar un ojo. Ahora, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Listas? ¿Listos? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok. Último. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listos? ¿Listas? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Gracias por levantarte temprano. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda que esta clase la puedes repetir entre semana. Si eres parte de la comunidad universitaria, hay clases por Zoom todos los días. Hay Tai Chi, Hay Chi Kung y Hay Kung Fu. Solo escriba en la página. Yo te contesto. Y puedes así. Entonces, es para trabajadores, académicos, administrativos, y sobre todo estudiantes. Es gratuito. Entonces, por favor, si te interesa, solo mándanos un mensajito o escribe ahí ahorita a la clase y estás más que bienvenido. ¿Sale? Vamos a cerrar pies juntos. Yo les voy a decir Tonsomen Tsai Chien y ustedes dicen Lao Shi Tsai Chien. Hasta la vista. ¿Listas? ¿Listos? Tonsomen Tsai Chien Lao Shi Tsai Chien. Muy bien. Felicidades, chicas y chicas. Si tienen preguntas, escríbanlas ahí y yo voy contestando a cada uno. ¿Sale? Bonito sábado, bonito fin de semana, bonita semana. ¡Gracias!